Fui acusado, perdón, fui arrestado por manejar ebrio y el carro era rentado con el nombre de mi papá, porque yo no tenía licencia de conducir. Oh my God. Eso es un problema. Obviamente las personas ya saben que manejar bajo la influencia es un delito que bajo el código vehicular sección 23152B conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Aunque es bien raro que alguien reciba ese castigo, pero esa es la sentencia máxima. Pero si alguien renta un vehículo al nombre de él para prestárselo a usted que no tiene licencia, esa persona está cometiendo un tipo de fraude. Esa persona está cometiendo un tipo de fraude hacia la compañía de rentando los vehículos y eso es un delito mayor. Aparte de eso, dejando que alguien sin licencia maneje un vehículo que está a su posición, eso también es un delito separado bajo el código vehicular sección 14604 que conlleva una pena potencial de hasta seis meses en la cárcel del condado. Nunca, nunca, nunca se le presta un vehículo a alguien que no tiene licencia de California. A él le pueden presentar cargos por manejar sin licencia y a usted también le pueden presentar cargos por dejar que alguien sin licencia maneje el vehículo. Yo he tenido varios clientes, he tenido muchos clientes que han sido acusados por dejar que sus hijos sin licencia manejen sus vehículos. Muy común, el código vehicular sección 14604. Muchas veces hemos tenido que representar a personas en las cortes, los padres en particular, que dejan a su hijo de 18 años, 19 años, lo que sea, que no tiene licencia manejar su vehículo. Nunca, nunca, nunca se presta su vehículo a alguien que no tiene licencia o que tiene la licencia suspendida porque a las dos personas le pueden presentar cargos, a la persona que estaba manejando el vehículo y también a la persona que le prestó el vehículo. De cualquier forma, si usted quisiera aprender más sobre los casos penales, los casos criminales y de manejar bajo la influencia, no se olviden visitar este canal de YouTube, Abogado Criminalista Aida de la Bahía y suscríbase y es gratis. Y si usted quisiera obtener notificaciones de otros videos en el futuro, no se olviden tocar el botón de la campana para obtener esas notificaciones. Y por favor, hagan sus preguntas aquí en la sección del comentario y video para que nosotros podamos hacer más videos respondiendo a sus preguntas. Pero si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido arrestado por haber cometido cualquier delito aquí en el área de la Bahía, Norte California, y necesita representación en la corte, llame ahora mismo para hacer una cita gratis. 1-800-530-1800. Marque 1-800-530-1800. Y recuerde que la primera consulta es gratis. Alexander Cross, su abogado criminalista del área de la Bahía.